No puedo con la gente que tiene hipocresía Es un tema latente de cada y cada día Preguntan y preguntan para saber de ti Y yo a cada momento me tengo que decir ¿Por qué todos quieren saber de mi vida privada? ¿Por qué todos quieren saber Si a nadie le importó nada? Yo soy igual peregrina sin dejar de caminar Y estoy buscando mi destino igual que los demás ¿Por qué somos así? Y no nos damos cuenta Que antes de criticar Debemos meditar Y darnos una vuelta ¿Por qué todos quieren saber De mi vida privada? ¿Por qué todos quieren saber Si a nadie le importó nada? Yo soy igual peregrina sin dejar de caminar Y estoy buscando mi destino igual que los demás ¿Por qué somos así? Y no nos damos cuenta Que antes de criticar Debemos de callar Y darnos una vuelta Es pecado mortal Hablar de los demás Y Dios lo tiene en cuenta Muchas gracias Y nos damos cuenta Y nos damos cuenta